¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y nada más y nada menos con Vanessa Grossi y Silvia Barbosa. Así que si me beso en tu video, esta es tu chance y tu oportunidad. No te lo puedes perder, ya sabes, comenzamos ya, 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 segunda temporada de Adriana y Anita, World Team Project, Team Parejas y primera temporada de Anita, Ladies Time, chicas. O sea que ya sabes, te mandamos un besito. Besos grandes. Chao, uruguay, chao, de video.